Paz, gozo y paz, al mundo paz, el Salvador nació. Este pequeño niño es el dador del gozo, el dador de la paz. Él es el Salvador, el Mesías esperado, hijo del Dios más alto, completamente hombre, completamente Dios. Ese pequeño niño es el Rey. ¡Gracias! 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 Pastores llegaron que la estrella dirigió al niño en un estado de un pueblito de Belén. ¡Gracias! 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 Navidad, al mundo paz y buena suidad, ya ves un Cristo rastró. El ángel su nombre ya proclamó, se llama Emanuel, y desde entonces debemos contar la más bella historia, mi amor. Al mundo paz y buena suidad, celebra Navidad. Al mundo paz y buena suidad, ya ves un Cristo rastró. Al mundo paz y buena suidad, celebra Navidad. Al mundo paz y buena suidad, ya ves un Cristo rastró. Al mundo paz y buena suidad, celebra Navidad. Al mundo paz y buena suidad, ya ves un Cristo rastró. La resurrección, la resurrección, la resurrección. Al mundo paz y buena suidad, ya ves un Cristo rastró.